Hola, hola, que tal mis queridos babies y pues bueno, sinceramente la verdad es que hoy no tenía planeado grabar video por todo lo que se ha suscitado en la semana, todas las desgracias que desgraciadamente hemos tenido en nuestro país en nuestro hermoso México, por todos estos sismos que no nos han dejado dormir, que no nos han dejado estar en paz que todos estamos inquietos y cualquier ruidito que escuchamos nos espanta y nos mantiene al tanto de la alerta sísmica pero bueno, agradezcamos mejor la alerta sísmica y no como cuando no sonó y que de repente nos agarró de repente y agarró una fuerza, una intensidad tremenda que realmente si dijimos ahora sí que perdónanos Dios por todos nuestros pecados y nos encomendamos a ti porque la verdad es que estuvo demasiado fuerte aquí en la Ciudad de México por los que nos ven en otras partes del mundo y no tienen la idea de la magnitud que tuvo este sismo, ¿verdad? este sismo que realmente fue de otra manera pero que ya no se puede decir en los medios, ¿verdad? yo ya no tenía planeado cantar hoy, pero ¿por qué no? ¿por qué no, babies? sinceramente yo estoy triste, estoy, este, creo que tres días de luto no son suficientes, ¿verdad? yo creo que es la pérdida de los que perdieron a sus familiares, a sus amores, a sus papás hasta a estos niños hermosos, a estos angelitos que ya están con Dios creo que tres días no serán suficientes y bueno, nosotros realmente no podemos cantar victoria porque hoy estamos ahorita aquí como se los dije hace rato y al ratito, en cuestión de segundos no sabemos si vamos a seguir aquí es por eso que yo dije, bueno, si escucho pachanga por todos lados porque realmente donde vivo, se escucha pachanga por todos lados hasta cuetes tronando, ¿verdad? que hasta mi pobre perro tal, abre el adre porque le dan miedo el pinky que ya se los presenté, el escandaloso bueno, ¿saben qué me motivó? que escuché un mariachi por allá afuera hasta mariachi entonces digo, carajo, si nos vamos a morir vamos a morirnos contentos, vamos a morir cantando vamos a morir sin bajar la cabeza ¿por qué? porque nosotros los mexicanos somos así que tenemos ese temple y bueno, y si nos hemos burlado hasta de la muerte bien, que así siga siendo, babies porque es lo que nos define como mexicanos como buenos mexicanos el no tenerle miedo a la muerte y felices siempre, babies ¿cómo ven, babies? y bueno, y si ya el día de mañana o al ratito ya no me encuentro todo esto viene del YouTube todo esto, esas ganas de subir videos cantando sinceramente se los tengo que confesar una canción me inspiró que es la que cantaré hoy porque no me quiero ir sin antes cantarla sin antes de que todo esto empezó por esa canción porque yo veía ¡Hola Pinky! y ahí está el Pinky ya les envié un video del escandaloso este pero bueno, me da gusto que está vivo que estemos vivos y este y bueno lo que quiero contarles es que cuando yo escuché esta canción que tanto me gusta que tanto me encanta que con mis primos con mis amigos la poníamos en el carro y agarrábamos velocidad y íbamos cantándola a todo volumen y me encantaba y me apasionaba y ellos también es una inspiración por la que hoy estoy cantando y se llama y se llama ya hasta me bloqueé ya no sé ni cómo se llama ¿verdad? se llama jamás te vi tan linda como hoy y quiero cantarla porque la he escuchado cantarla aquí en YouTube a muchos a muchos pero no como yo y aunque tengan millones de visitas y aunque tengan miles de likes no importa yo sé que la canto mejor que ellos y hoy la voy a cantar y no me quiero ir con ese gusto me quiero ir con ese gusto si es que me voy con ese gusto de cantar mi canción favorita mi canción que me llega hasta el alma que la cantaré hoy con todo el alma y con todo el corazón jamás te vi tan linda como hoy del señor Alejandro Fernández y esto dice así que suene bonito jamás jamás te vi tan linda como hoy que reto que vengo yo a lo a lo justo de todo adiós yo sé yo sé que mil detalles olviden que me responden a lo him y después de que te conquiste No sabía, ni siquiera me acordé, me daré de una flor. Periódico, por tantos desencantos que te di, por mi alocada forma de vivir, que ahora pagaré con mi dolor. Quizás, tené una palabra de te refanto, mas nadie me ha querido como yo, que solo tengo tu felicidad. Paso, porque después de que te conquiste, no supe, ni siquiera me acordé, me daré de una flor. Periódico, por tantos desencantos que te di, por mi alocada forma de vivir, que ahora pagaré con mi dolor. Adiós, que amargo es el sabor de mi veredad, jamás te vito linda como hoy, como hoy, jamás te vi tan linda como hoy, babies. Y eso fue todo por hoy, gracias. Y ojalá, y ojalá, Dios nos preste vida para seguir cantando y haciendo lo que nos gusta. Ok, babies. Ojalá, que los que sigan aquí en pie, sigan pasándosela bonito, sigan disfrutando de lo bello y hermoso que es la vida. Y ojalá, nos veamos, próximamente. Y ya saben, babies, pórtense mal. Muy, 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 muy mal, porque vida solo hay una. Y pásenla, y pásenla, súper bien. Nos vemos. Bye.